A través de una cédula de notificación, el Indecopy declaró fundada la denuncia interpuesta por Nathalie Melina Díaz Fernández, esposa del ex regidor de la Municipalidad Provincial de San Martín, Juan José Rocha López, contra la empresa Saavedra Gil Abogados por la presunta infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor por el servicio de asesoría legal, ya que ha quedado acreditado que dicho estudio jurídico no habría brindado un adecuado servicio a la denunciante. Juan José Rocha López, esposo de la también consejera regional, señaló que previo a esta resolución del Indecopy, el Poder Judicial ya habría remitido una resolución a favor del abogado Ronnie Saavedra Gil, dándole la razón por el delito de difamación agravada en el que habría incurrido el ex regidor, su esposa y su suegro. Aún así, dijo que hará prevalecer la resolución del Indecopy en la apelación que presentará como prueba una vez que sea notificado por el Poder Judicial. Bueno, lo sorprendente de esto es que actualmente, a la fecha, yo no he sido notificado válidamente ni mi esposa ni mi suegro. Ya no sé de dónde, de qué orilla viene la intención de querer generar un escambio popular por las redes sociales. He visto el día de hoy en el diario también de esta sentencia y mención. Pero, ante todo, lo que nosotros estamos esperando es que nos notifiquen válidamente porque es evidente que no estamos a favor de lo que se ha proyectado en esta sentencia, que no la he visto, porque no la tengo. Bueno, vamos a proceder a nuestra respectiva apelación conforme a ley. ¿Utilizarás para ello, nos imaginamos, esta resolución del Indecopy, José? Claro, esta resolución del Indecopy, que es un tema muy independiente, que es un proceso que mi esposa hace aproximadamente cuatro meses inició por una aparente falta de inmunidad del servicio de parte del señor Saber Agil, representante de su bufete abogado del mismo nombre. Bueno, es un proceso del Indecopy que ha fallado el día 18 de diciembre y que justamente, entre otras cosas, lo multa con un total de 12.150 nuevos soles, que es el equivalente a pre-suites. Y el Indecopy le ordena también devolver lo cancelado por mi esposa por concepto de obrarios profesionales, que es la suma de 10.000 nuevos soles. Así como la liquidación de las costas y costos, cabe decir que dentro de esto podemos considerar los honorarios del abogado que llevará adelante este proceso. Rocha López recordó que el proceso de querella no ha terminado, por lo que aseveró que hará prevalecer sus derechos a fin de demostrar que no faltó a la verdad al denunciar el presunto mal asesoramiento del abogado Saber Agil. Entonces, Rister, el señor Saber, como abogado que es, debe saber perfectamente que toda sentencia es apelable, siempre y cuando se nos cumpla con notificar válidamente que es lo que estamos esperando. Así que este proceso, refiriéndome a la querella, no ha terminado. Nosotros nos consideramos el 100% inocentes, primero, manifestando lo que yo ya venía diciendo en las audiencias anteriores. Entonces, yo no conozco, o mejor dicho, no conocía al señor Sabera, lo conocía en el momento de la audiencia cuando lo vi. Entonces, yo no tengo por qué referirme de una manera grotesca, menos de una manera insultiva a su persona, pero bueno, cuando nosotros estamos conscientes de que tenemos un orden judicial que respetar, algo es valer nuestro derecho también y vamos a apelar esta sentencia, cuando seamos notificados. Rocha López recordó que su esposa tuvo que recurrir al INDECOPI ante el presunto mal asesoramiento del abogado Saavedra, luego que perdiera su propiedad en San José de Siza, tras un desalojo. Bueno, lo del INDECOPI es precisamente porque mi esposa inició el proceso porque el señor Saavedra no cumplió con entregarle los documentos del caso, de un caso tan delicado como es la reivindicación de él y de la casa de sus padres. Entonces, es muy sabido y es de dominio público también que esta vivienda ha sido desalojada en los suelos, han perdido la casa que defendía el señor Saavedra aquí. INDECOPI ante esta denuncia lo encuentra culpable. ¿El señor Saavedra puede apelar esta resolución de INDECOPI? Claro que sí, pero la diferencia de INDECOPI y el Poder Judicial es que INDECOPI en su Tupa contempla plazos para pronunciarse en segunda instancia. Nosotros, particularmente mi esposa tiene el toro en mi respaldo de poder defender el fallo de este INDECOPI en primera instancia. Así que no hacemos alarde de esto, pero es necesario que no solamente la población que no conozca un lado de la historia, no de la creencia, que están silenciados, etc. También que conozca lo de INDECOPI. Es decir, hay una especie de contradicción acá. El Poder Judicial, como que le da la razón al señor, en primera instancia, pero INDECOPI, que es un organismo del Estado que multa y sanciona a la mala práctica profesional, está dando la razón a la denuncia de mi esposa. ¡Suscríbete al canal!